Señoras y señores, para el deleite de la distinguida concurrencia y la calificación de los señores miembros del jurado calificador anunciamos la danza Torerazgo a cargo del pronoí San Ignacio en concurso ahí está Papalito en concurso ahí está Torero Arigón desde España ahí está Toro Macho ¡Qué bonito! ¡Joletoro! ¡En concurso! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Muchos aplausos Ahí están los hijos de Pro Noir Torrelazo 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!